Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que lo vamos a llevar guardado como un tesoro que va a estar allí para recurrir a ello. O sea, yo estaba ahí, yo estaba en ese sitio en ese momento y lo demás me la suda. Yo a mí, les asamblees no me gusten, paso, o sea, me aburro en les asamblees y pues aquí, asambleeme un montón, pero bueno. ¿Qué crees que vos digas? Dice, amigos, quiero a todo el mundo mogollón y es que para mí es lo mejor que viví en la vida, pero con muchísima diferencia. O sea, porque esto, oye, una revolución y estamos viviendo una revolución. Estamos revolucionándonos porque supuestamente hay una cosa que estamos haciendo una revolución. Que no, oye, broma, no estamos haciendo pijáis. Entonces, yo estoy pa' eso. Y yo estoy pa' eso y voy a estar pa' eso todos los días a partir de hoy y todos los días hasta mañana. Estoy trabajando a una revolución. Y el resto son pijáis. El resto son pijáis porque esto es una revolución, cojones. Y el resto, pues pa' trubia. Oye, vos quiero muchísimo a todos. Tengo un mogollón de amigos y es la hostia bendita. O sea, yo empecé sin conocer a nadie casi y ahora conozco a todo el mundo. Y quiero a todos, a todos, a todos un mogollón. Yo estoy en la hostia bendita. La revolución esta de los cojones. ¡Queremos, Pedro! Yo a todos quiero, pero muchísimo. No sé lo que podemos hacer, tenemos que pensarlo y pensarlo. Pero, caña. Espera un momento, tengo algo que contar. Y si no hay consenso, luego lo voy a vetar. Es interminable. Na, 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 na. Asamblea es terminable. Na, 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 na. Porque en esta marcha siempre hay mucho de qué hablar. Creo que esta asamblea nunca se va a terminar. Es interminable. Na, 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 na. Asamblea es interminable. Na, 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 na. Si no fuera por estos momentos... Pero que estamos hablando mucho... Bueno, a ver, yo solo quiero decir una cosa. ¿Vale? El movimiento no y el sol. ¿Vale? En el sol hay gente trabajando, pero hay un montonazo de gente que estamos trabajando fuera y el movimiento no y el sol ni Madrid. El movimiento y el lo que estamos haciendo aquí, lo que hacen en casa de Ruto y en casa de quien sea. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta porque desde sol a lo mejor dicen cosas que luego igual no son también. Hay que tener eso en cuenta. ¿Vale? El movimiento y el lo que estamos haciendo aquí, ahora, nosotros. Y mañana, los de mañana, y pasado, los de pasado. ¿Vale? Yo que eso solo. O sea, el movimiento no y el sol. El movimiento en Asturias de monstruose y yo, vos quiero un monton. Voy a llorar porque, perdonadme, pero como los asturianos no hay nadie en la marcha. ¿Vale? El movimiento no y el sol ni y el pacífico ni y el nada. El movimiento y el lo que hace cada uno mañana. ¿Vale? Que quede muy claro eso. Y ya. Yo quiero decir una cosa. Un y el caúr y cada uno a su propia revolución. Entonces, yo voy a estar revolucionado hasta que par de revolucionarme con todo el mundo y yo encontréme gente que vino revolucionarse un fin de semana y estaba el fin de semana solo y otros que estaban un día, dos días y así. Entonces, así funciona. Cada uno se busca su momento de revolucionarse cuando puede. Y así pienso yo que va de puta madre. Porque cada uno busca su momento de revolución. Entonces, si quieres ir el fin de semana, vas el fin de semana. Si quieres ir otro día, vas otro día. La revolución va a seguir igual contigo, sin ti o con nadie. Todo el rato va a haber gente andando. De eso se trata. Pienso. ¿Vale? Yo voy a estar revolucionado porque no paré de revolucionarme desde que empezó esta marcha. Yo. Hablo por mí, claro. Los demás, cada uno busca su momento de revolución y te revoluciones hoy o mañana de seis a ocho. O sea, y si quieres tomes un café. Te voy a tomar un café de revolución. ¿Vale? Y hacemos como hacían en la guerra civil que antiguamente iba la gente y decían, voy a tomar el vino y después voy a hacer la guerra a Guadarrama. Pues ahora mismo hacemos la revolución igual diez minutinos. Pues bueno. Caún se busca el momento revolucionario como quiere. Porque esta ye, una revolución que cada uno la fa y como quiere. Y por eso, por eso mola tanto. Porque así. ¿Vale? Ya, perdón. La 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 Es interminable La 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 No se respetó. No, no se prohibió. Al final todo el mundo lleva banderas y más que como elemento de exclusión fue un elemento de representación y de unión porque yo he visto a gallegos con la bandera de Asturias a gallegos con la bandera de Galicia y todos juntos Sheikia pero es que a medida que hablábamos creo que el resto de regiones asumieron como propio el eslogan del Madre de la Persistencia creo que ese debate que se tuvo en la asamblea realmente se creó en la asamblea creo que es un debate es un debate que la gente, los integrantes de la marcha no surgió y que la asamblea cuantos caminantes había y cuantos no caminantes había entonces es el problema no, dices, hubo voces discrepantes pero ¿qué les fueron esas voces discrepantes? o sea, en la marcha de hecho creo que la propuesta ni siquiera vino a las trutas no, ahí te equivocas ahí sí, lo hice yo en coche pero bueno, me nacieron yo he visto, yo he visto a los gallegos, a empezar los cánticos de Madre de la Persistencia entonces, los primeros que te tendrían que sentir como fuera de ese eslogan sería en ellos y yo he visto a gente aquí a los que están aquí cantando el Madreñazo al sistema enfermo Madreñazo al sistema enfermo de Madreñazo Gracias por ver el video